¡Vamos! 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 Cree en ti misma, abandona el sufrimiento Amigate contra él, será tu sustento Y en las entradas y salidas de estos tiempos Pura bendición sentirás lo que siento Once again, I pick up the microphone Once again, I'm telling you to ace the mouth Once again, I pick up the microphone, yes I Oye mi amiga, creo que está confundida ¿Para qué lado está llevando tu vida? Que no te das cuenta que tu cuerpo lastima Y que tu mente no volviera a ser la misma No te has fijado en el tiempo malgastado Metiéndote veneno y tu sangre intoxicado Te has ocultado, has mentido y engañado Olvidaste a tu familia y a todos tus hermanos Aún llamado para tu reflexión Conmigo la letra de mi canción Aún llamado para tu redención Camina conmigo, confaya, gabilón Cree en ti misma, abandona el sufrimiento Amigate con Jassy Y en las entradas y salidas de tu tiempo Pura bendición sentirás lo que siento ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Está bien por acá? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Gracias!